Doctor Julio Martínez Almada, Clínica de Ojos, Cirugía Ambulatoria. Doctor Julio Martínez Almada, Clínica de Ojos, Cirugía Ambulatoria. Doctor Julio Martínez Almada, Clínica de Ojos, Cirugía Ambulatoria. Doctor Julio Martínez Almada, Clínica de Ojos, Cirugía Ambulatoria. de eso. Todavía no lo tenemos confirmado, nomás andamos ahorita haciendo unas evaluaciones, el encargado del sector anda recabando información de eso. No tenemos nada concreto. Sabemos que es un empleado de aquí, pero... Pero hay una persona ya detenida, ¿no? Tenemos alguien aún, tenemos algunos datos ahí, pero queremos confirmarlo. ¿Eso fue a las acturas? ¿Fue el reporte de su parte de seguridad? Sí, en caso de que haya alguna detención, obviamente ahí pues le hacemos ya la superioridad en cual hacemos un fuerte informe. ¿Qué sustrajo el individuo? No tenemos exactamente nada que lo que es ahorita, andamos en eso, en la averiguación, investigando y elaborando información. Doctor Julio Martínez Almada, Clínica de Ojos, Cirugía Ambulatoria. 42-243-00, Hidalgo, número 106 Poniente, en Naojoa. 126-50, 42-253-03, fuego 104-60, 45-60, 45-60, 45-800, 41-6, 46-60,